Música He fijado, este ya se pasó A querer, tal gato por nieve Ni que lo haga, aunque sea de atrever Paco erudo, no hay quien lo gane Mira vos, este feeling streaky Está hecho el engaño tau Hoy que más te pide el cuerpo Mi cambita come majao Vaya che, esa sí que está buena No te hagas el vivo El de la vista gorda Euringa, te saco Los trapitos al sol Me estás acobardando Es que sos muy cuerudo Vaya che, esa sí que está buena No te hagas el vivo El de la vista gorda Euringa, te saco Los trapitos al sol Me estás acobardando Es que sos muy cuerudo Música Es que limpio de polvo y paja Otro perro con ese hueso ¿Sabes qué? Que en mi tapita derbi No podés tapar el sol con un dedo El aieste se alzó de repente A querer borrón y cuenta nueva A la hora que quiere estar churiqui Si será más bien un cuerudo Vaya che, esa sí que está buena No te hagas el vivo El de la vista gorda Euringa, te saco Los trapitos al sol Me estás acobardando Es que sos muy cuerudo Vaya che, esa sí que está buena No te hagas el vivo El de la vista gorda Euringa, te saco Los trapitos al sol Me estás acobardando Es que sos muy cuerudo Música 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 Música